¿Por qué tenía que ser si tanto la quería? Pero ahora en mi canción te recuerdo toda mi vida Al partir de mi patria un día, dejaba aquí al ser que más quería Era mi novia, mi sonía querida, que me prometió que me esperaría Mi ausencia solo duraría seis meses, ya que mis estudios allí terminarían Y al volver me estaría esperando, aquella joven era mi gran ilusión Al pasar los dos primeros meses, al tercero cartas no recibía Me preguntaba qué estaría pasando, si era que soñía de mí se había olvidado Con el alma partida en pedazos, pasó el tiempo y regresé a mi ciudad Esperando encontrarme con ella, que me dijera qué estaba pasando Al llegar al lugar en donde vivía, lo primero que vive a sus padres Con las lágrimas bañando sus ojos, le preguntaba por favor dónde está Sonia murió, dio sus padres, a los tres meses después que tú te fuiste Mencionándote en tus últimas palabras, que te quería y por siempre te amaría Yo sé que un día, en el más allá, nos vamos a encontrar Y ante el Señor, nuestro amor por siempre preciera Sonia 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 Sonia